Hola amigos, soy Antonio Serrines. Bienvenidos al Ramón, al Brillo, a los clases. Es, en definitiva, la magia del cine. ¿Vosotros sois famosos? Estamos haciendo un Ducurralti. Ah, por eso la cámara hay. Veo unos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también está Serrines. Buenas noches, Antonio. Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual, a ti te da igual que no te tomen en serio ni tus compañeros de profesión. Otro juguete o no todo. Ni el público, ni la crítica. ¿No tuviste bastante con ocho temporadas de Los Tocinos? ¡Caco que te mete un beco ahí! Bravo por ti. Respeto. Para colmo, la ha dejado Lola, su mujer. Ya nos veremos en Los Juzgados. Te pienso dejar hasta sin pinzas de la ropa. ¡Caco! ¡Caco, cabrita, cabrita! Me pidió que cuidase a Antonio. Hubiese sido mucho más fácil subir al Ebrex que cuidar de este señor. Quiero mi 15%. No, el 10. 15. 12. Me piro. No, quita. No eres tú, son los papeles que eliges. Necesitas un proyecto prestigioso, trascendente. Soy productora teatral. Estoy montando el mercader de Venecia. Antonio Serrines interpretando a Shakespeare. Déjame que me ría. No, no, un momento. ¡Habita la palabra! Estoy evitando, no estoy evitando. Somatízame el alien. Te sodomice. ¡Levántate del fondo del infierno! Gracias, ya es suficiente. Gracias, ya. Gracias, ya. Gracias. Aerialista. No. Gracias. Agarría. Agarría. Can. No. Agarría. ¿Habita. Un contacted me. Gosh. 계idys.